Esa manera necesito un corazón Que no me digas cada vez Que no ha dejado tu alma Mi canción será Será la pura para todo, la pura para todo, que no me descanse. Ojalá tuviera energía que hayamos, para romper cadenas, como se quiebra con el sol, y lo voy a querer y lo quieres. La pura para todo, la pura para todo, que no me descanse. La pura para todo, la pura para todo, que no me descanse. La pura para todo, la pura para todo, que no me descanse. 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 La pura para todo. La pura para todo, que no me descanse. La pura para todo, que no me descanse. La pura para todo, que no me descanse. La pura para todo, que no me descanse.